Mientras se encuentra el goleador, el portentoso Tito que está extraviado, Emanuel Villa, puntualizó que le tiene sin cuidado quien llegue como refuerzo a Tigres tras el arribo de su compatriota Marco Rubén Gastón Rodríguez. Después de haber perdido un semestre completo debido a las lesiones musculares que le provocaron dudas en el aspecto de confianza, dijo Tito Villa estar de regreso y con el ánimo bien puesto. Estoy muy tranquilo, porque estoy bien. Cuando estoy bien, estoy muy tranquilo, puede venir el que sea, que a mí no, eso me va a cambiar mi forma, diferente a cuando no lo estás, o cuando en algún momento te estás soltando. Mientras yo esté bien, tenías sin cuidado que llegue. ¿Esa búsqueda está muy lejana del tipo que tú buscas o estás cercana? No, estoy cada día más cerca, cada día más cerca. Me encuentro cada día mejor. Sí, estoy muy bien, la verdad. Por haber superado la cuestión personalizando en el ponerme bien, o sea, estoy bien. La parte estadística, me estoy sintiendo cada día mejor y lo más importante va a ser el inicio del torneo. Bueno, bueno. Gracias. 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 Gracias.